Amén. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Gracias. 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 Que el Señor bendiga a este pueblo. Aleluya. Amén. Cuántos están gozosos. Ustedes saben una cosa. Que han cogido el mejor, la mejor alternativa. Venir a la casa del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Y saludamos a los que están viéndonos por las redes sociales. Desde aquí de la iglesia Bautista Betel. Que pastorea nuestra amada pastora Mariluz Dones. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Y vamos a levantarnos. Vamos a hacer una oración para volver a presentarnos. Aleluya. Gloria. 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 Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Señor. Dios todo, todo poderoso. Te adoramos. Te bendecimos en esta mañana, Padre. Y ahora como pueblo nos presentamos delante de ti. De un Dios grande. De un Dios poderoso. Un Dios maravilloso. Y hemos venido esta mañana a adorar a ti, a adorarte, a adorarte, a alabarte porque tú lo mereces, porque tú eres bueno, tú eres bueno, grande, aleluya, poderoso, Señor, que nos olvidemos de todo, Señor, nos concentremos en ti para adorarte, para llegar hasta tu santo, Señor, santa presencia, inunda este lugar de tu presencia, Señor, inunda, inunda a cada uno de nosotros que estemos dispuestos, Señor, a alabarte, a glorificarte porque tú y solo tú eres nuestro Dios, merecedor de toda la alabanza, aleluya, gloria a Jesús, aleluya. Y el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda, de toda la tierra, servid a Jehová, ¿con cómo? Con alegría, aleluya. Y venid a su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar, entrar, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, aleluya, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones y a ese Dios grande en esta mañana lo alabamos, aleluya, gloria a Jesús. Entraré por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza, y directo es el día que hizo el Señor, en el me gozaré y me alegraré. 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 Oraré por sus puertas con gratitud, por sus daños con alabanzas Y diré desde el día que hizo el Señor, en el me gozaré y me alegraré 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 Oraré por sus puertas con gratitud, por sus daños con alabanzas Y diré desde el día que hizo el Señor, en el me gozaré y me alegraré 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 Aleluya Aleluya Gloria al Rey que vive para siempre Aleluya y el Salmo 145 nos dice le decimos eso al Señor Te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Aleluya y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable Y el 21 dice la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente Y para siempre le cantamos exaltamos a nuestro Rey Aleluya Te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Grande es Jehová digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré y alabaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te bendeciré cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Grande es Jehová digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré en tu nombre Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Grande Jehová, digno de suprema alabanza Y en tu grandeza inestrutable, cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Aleluya, tú eres digno, tú eres, solo tú eres digno de toda la alabanza Aleluya, gracias Señor Y en el Salmo 24, del 3 al 5 dice ¿Quién? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de mano y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño Y nosotros le podemos decir al Señor Tú eres mi primer amor, aleluya Mi primer amor eres tú Mi alma, mi alma te alaba, aleluya Y yo quiero ser fiel a ti Señor Quiero ser todo lo que tú esperas de mí Eso es lo que tú quieres Vamos a decírselo al Señor, aleluya Confesarle que Él es nuestro primer amor, aleluya Gloria al nombre del Señor Mi primer amor eres tú Señor Mi alma anhela agradarte Mi primer amor eres tú Señor Mi alma anhela agradarte Quiero ser fiel a ti Señor Quiero ser todo lo que esperas de mí Y yo aparte de ti Señor Y yo aparte de palabra Si yo en verdad Mi primer amor eres tú Señor Mi primer amor eres tú Señor Mi alma anhela agradarte Mi primer amor Lordafa Silênciman Mi primer amor amor eres tú Señor Mi alma anhela agradarte Mi primer amor eres tú Señor Mi alma anhela agradarte Y no amarte en qué palabra, si no es verdad. Aleluya, 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 Aleluya. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de ti. Y no amarte de palabra, sino en verdad. Señor, llévame a tus átribos, ayúdame al santo. Al alzar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la luchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo. Con la sangre del Cordero, Redentor. Llévame al lugar, Santísimo. Tómame, límpiame, déme aquí. Señor, llévame a tus átribos, ayúdame al lugar santo. Al alzar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la luchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo. Llévame al lugar, Santísimo. Por la sangre del Cordero, Redentor. Llévame al lugar, Santísimo. Tómame al lugar, Santísimo. Tómame, límpiame, déme aquí. Tómame, límpiame, déme aquí. Llévame al lugar Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar Santísimo, tómame, límpiame, lléveme a ti. Llévame a ti. Llévame al lugar Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar Santísimo, tómame, límpiame, lléveme a ti. Llévame a ti. Llévame al lugar Santísimo, tómame, lléveme a ti. Llévame al lugar Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar Santísimo, tómame, límpiame, lléveme a ti. Llévame al lugar Santísimo, tómame, lléveme a ti. Llévame al lugar Santísimo, tómame, lléveme a ti. Llévame al lugar Santísimo, tómame, lléveme a ti. Llévame a ti. Llévame a ti. Llévame a ti. tu nombre es santo tu nombre es santo tu nombre es santo tu nombre es santo por la sangre del cordero te mentó llévame al lugar santísimo tómame por la sangre del cordero te mentó llévame al lugar santísimo tómame límpiame llévame llévame al lugar santísimo tómame tómame límpiame llévame 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 al lugar santísimo por la sangre por la sangre por la sangre del cordero redentor llévame llévame al lugar santísimo santísimo tómame tómame llévame 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 en per llévame Música Música Señor, te presentamos nuestras prendas, que las hemos traído a ti, Señor, Padre, que suban a ti como los gratos, Señor, y que tú las bendigas de manera especial, Señor, y tú bendices al lado alegre, gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya, gracias, Padre, que desde los recibidos de tu mano te traemos, gracias, Señor, aleluya, grande es nuestro Dios, y esto que les voy a leer está en Lucas 2, del 1 al 14, algo maravilloso que ocurrió, aleluya, y si se quieren poner de pie lo leemos, en Lucas 2, del 1 al 14, y después voy a leer Isaías 9, 6, aleluya, y aconteció, en aquellos días, se promulgó un edicto de parte de Julio César, que lo que sucedió allá en Belén, que todo el mundo fuera empadronado, este primer censo se hizo siendo Sirino, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba como Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, voy por el 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, mira lo que ocurrió, había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche, sobre sus rebaños, aleluya, y aquí se les presentó un ángel, un ángel del Señor, y la gloria, y la gloria del Señor, los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, aleluya, pero el ángel le dijo, no teman, porque aquí, y aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo, aleluya, el Señor, aleluya, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y de repente, de repente, apareció con él, aleluya, el ángel, con el ángel, una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían, como decían, gloria a Dios, en las alturas, y en la tierra, paz, buena voluntad, para con los hombres, y en Isaías 9, 6, dice, porque un niño, nos es nacido, hijo, nos es dado, y el principado, ahí lo dice, el principado, sobre su hombro, y se llamará su nombre, como, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz, aleluya, llegó la Navidad, la Navidad es Cristo, no es otra cosa, y le cantamos con gozo, con alegría, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, aleluya. No cambies a Jesucristo, por fiesta del fin de año, de Cristo es la Navidad, del mundo los desengaños, no cambies a Jesucristo, por fiesta del fin de año, está dado paz, está dado paz, no cambies a Cristo en la Navidad, de Cristo es la Navidad, del mundo los desengaños, no cambies a Jesucristo, por fiesta del fin de año, está dado paz, está dado paz, no cambies a Cristo en la Navidad, está dado paz, no cambies a Cristo en la Navidad, 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 y los ángeles cantaron, yo también quiero cantar, al amor de los amores que han nacido en un portal, Navidad, 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 que felicidad, Abelénez, Abelén, abelénez, pastores, Abelén, abelénez, llegaron, el amor de los amores que han nacido en un portal, A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegaron, el amor de los amores ha nacido en un portal. ¡Gravidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Quiero cantar y encantar, con la mía quiero cantar, al amor de los amores que han nacido en un portal. Si los árboles ha sacado, yo también quiero cantar, al amor de los amores que han nacido en un portal. ¡Gravidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Cuando Cristo vino a mi ser, hizo paz en mi corazón, no hay llanto ni más dolor, que linda es la Navidad. Cuando Cristo vino a mi ser, hizo paz en mi corazón, no hay llanto ni más dolor, que linda es la Navidad. ¡Navidad! ¡Qué felicidad! ¡Navidad! ¡Qué felicidad! Cantemos, 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 con humilo y alegría, cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías. Cantemos, 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 con humilo y alegría, cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías. ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermano, vamos a cantarles! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermano, vamos a cantarles! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! Qué bonito, qué bonito Oh hermano, vamos a cantarles Qué bonito descansará el Señor en la Navidad Oh hermano, vamos a cantarles Qué bonito descansará el Señor en la Navidad Aleluya Bendecimos el nombre del Señor Te invito a buscar Isaías 60, 1 y 2 Isaías 60, del 1 al 2 Una vez más damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales Les invitamos a que permanezcan ahí con nosotros Y estén atentos a lo que Dios va a hacer en esta mañana Porque es palabra de Dios, no es de hombre Es del Dios que está vivo El Dios que reina El Dios que murió en la cruz El Dios que resucitó El Dios que viene pronto a buscar a su iglesia A ese Dios nosotros le rendimos alabanza y gratitud en esta mañana Y dice Isaías 60, 1 y 2 Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones Mas sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Vamos a leerlo Vamos a creer esta palabra Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones Y nosotros decimos Mas sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Bendito sea el nombre del Señor Padre bendecimos tu nombre A ti damos toda gloria y toda honra Solo tú eres Dios Hacedor de maravilla Gracias Señor por darnos el privilegio de estar en tu casa Gracias por darnos libertad Dios mío De poder llegar a tu casa A tu satrio Alabarte Bendecirte Escuchar lo que tú tienes para con nosotros Gracias Señor por esta salvación tan grande Gracias por los portentos y milagros Que harás en el día de hoy En medio de tu iglesia Señor Y porque tus misericordias Serán sobre nuestra tierra en este día Señor Te pedimos Dios mío que tú nos ministres y nos hables Que esta palabra haga la obra para la cual tú la envías en medio de tu pueblo Señor Que esta palabra Dios mío que es vida Traiga a nosotros respuesta a nuestra necesidad Y se cumpla el propósito tuyo en cada uno de nosotros Señor Que podamos hacer conforme a la obra de tu Espíritu en esta mañana Y lo que no es tuyo No des paso a que salga Señor En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias Amén Pueden sentarse Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido Sobre ti Iglesia Cuando leemos la historia del pueblo de Israel En capítulos anteriores a este Vemos claramente la condición espiritual en el cual una vez más el pueblo de Dios volvía a caer Una condición espiritual y moral En la que se encontraba el pueblo del Señor Una vez más Se había olvidado del Dios de sus padres Del Dios que le había sostenido en el desierto Mientras estuvieron Mientras estuvieron errantes Se olvidaban una vez más De la victoria Que Dios le había concedido delante de sus enemigos Sintieron Que lo que había alcanzado Todo lo que necesitaba Dios se lo había dado Y sabes que Empezaron a olvidar Todo lo que Dios había hecho por ellos Y comenzaron a decaer Y sus enemigos Se dieron cuenta Y empezaron A hacer con ellos Lo que les daba en gana Por eso Isaías 59 del 7 al 10 Mira como lo expresa y lo dice Sus pies corren al mal Se apresuraron para Derramar la sangre inocente Sus pensamientos Pensamientos de iniquidad Destrucción y quebrantamiento Hay en sus caminos No conocieron camino de paz Ni hay justicia en sus caminos Sus veredas son torcidas Cualquiera que por ella fuere No conocerá paz Por esto Alejó de nosotros la justicia Y no nos alcanzó la rectitud Esperábamos luz Y aquí tinieblas resplandecieron Y andábamos en oscuridad Palpábamos las paredes Como ciego Y andábamos a tienta Como sin ojos Tropezamos a mediodía Como de noche Estábamos en lugares oscuros Como muertos Y esta era la experiencia Que estaban ellos Viviendo y estaban declarando Por eso Llegó el momento De que el pueblo de Israel Tuvo que reconocer Que se había alejado de Dios Que habían pecado Y toman la mejor de decisión Dice la palabra Y confiesan su pecado Y su falta Delante del Dios del cielo Y se arrepienten De sus caminos Iglesia Bautista Veter Y tú que me estás escuchando Yo quiero que tú sepas Que hay oportunidad Para arrepentirnos Que el Dios Que nosotros le servimos El Dios que murió En la cruz del Calvario El Dios que ha prometido Estar con nosotros Todos los días Una vez más Hoy 28 de noviembre Del 2021 Te está diciendo Es momento De nueva oportunidad Es momento De que te evalúes Delante de mí Es momento Que sepas Que yo estoy aquí Y estoy dispuesto A perdonar tu pecado De la misma manera Que Israel Continuamente Flaqueaba Y caía Un pueblo Que había visto Las grandezas De Dios En sus vidas Es lo mismo Que le está ocurriendo A la iglesia Hoy en día La iglesia de hoy Nos estamos cansando Nos hemos engreído Estamos en una posición De que Creemos que Todo lo merecemos Hemos sido Bendecidos Hemos cruzado Igual que el pueblo De Israel El mar en seco En medio De nuestra crisis Podemos decir Que Dios Ha estado Con nosotros Aún en las Grandes pérdidas Dios sigue Con nosotros Porque Dios Es Dios bueno Y Dios de misericordia Pero el ser humano Tiene por costumbre De que cuando Tenemos todo Nos alejamos De Dios Y hoy Dios Quiere que tú Sepas Iglesia Su venida Está cerca Y yo quiero Y no es manera De regaño Pero yo quiero Que ustedes Entiendan Esta iglesia La cual yo amo Que llegué Aquí hace Veintinueve Años Que yo he visto Los portentos Y los milagros No es momento De ceder Las bendiciones Que Dios Ha hecho En esta casa No es momento De ceder Los portentos De Dios No es momento No es momento De ceder Nuestra fe No es momento De ceder Nuestra salvación Es momento De decir Como dice Su palabra Iglesia Bautista Betel Levántate Y resplandece Porque su gloria Ha llegado Aquí No juguemos A Dios Más Es momento De ser Un pueblo Humilde De ser Un pueblo Que los otros Vean Que hemos sido Lavados Con la sangre Del cordero Israel Se arrepintió Una vez más Y Dios Quiere En esta mañana Que nosotros Volvamos A ese Primer amor A esas Primeras Obras Por eso Israel En Isaías 59 12 Dice Porque nuestras Rebeliones Se han multiplicado Delante de ti Y nuestros Pecados Ha atestiguado Contra nosotros Porque con nosotros Está nuestra Iniquidad Nuestras Iniquidades Y conocemos Nuestros pecados Hay iglesia Que es triste Cuando la fotografía Tuya O la carta De recomendación Tuya Sea como esta Oración Del pueblo De Israel Una oración Que dice Que el pecado Ha atestiguado Sobre ti En otras Palabras Que este Sea El que Este Diciendo Cuál Es tu Condición Por eso En esta Mañana Dios Quiere Que tú Te grabes En tu Corazón Que en esta Mañana Tú tomes Decisión Y que tú Puedas Una vez Más Ir delante Del Dios Que es Santo El Dios Que está Aquí El Dios Que es Celoso Y decirle Señor Hoy Tú nos Has llamado A hacer Luz Hoy Tú nos Llamas A resplandecer En medio De tanta Oscuridad Porque estamos Bajo Oscuridad Iglesia Pero para Esto Tienes Que ir Delante Del Señor Tienes Que entender Que no es Con tus Fuerzas Tienes Que entender Que no es Por tus Estrategias Tiene Que ser Con la Fuerza Del Dios Del cielo Y con la Ayuda De su Espíritu Santo Te dice El Señor En esta Mañana Por eso Yo quiero Que hoy Tú te Grabes Cuatro Cosas Que Dios Quiere Que tú Tengas Que van A ser De bendición Para ti Para que Tú puedas Ser ese Pueblo Que Dios Quiere Ese Pueblo El cual Dios Ha apostado Que va A ser De bendición A esta Nación Y a este País Lo primero Que Dios Quiere Que tú Sepas En esta Mañana Y te Dice Iglesia Bautista Betel Levántate Si Dios Está Diciendo Que nos Levantemos Es porque Nos rendimos O estás Ñangotado O ya Estás En el Piso Dios No quiere Un pueblo Ñangotado Dios Quiere Una Iglesia Que esté Levantada En sus Pies Dios Quiere Que en esta Mañana Tú te Levantes Y que Puedas Tener La misma Experiencia De Josué Y lo que Voy a leer Ahora No tiene Que ver Necesariamente Con lo que Va a venir A su Pensamiento Por la Situación Actual De nuestra Casa Pero Pero yo Quiero Pero yo quiero Que ustedes Entiendan Lo que Dios Quiere Que Ustedes Entiendan Y dice Josué 1 2 Mi Siervo Moisés Ha muerto Levántate Pues Ahora Y Pasa Este Jordán Y Tú Y Todo Este Pueblo A la Tierra Que Os Yo Le doy A los Hijos De Israel Iglesia Dios Le estaba Dando Una Orden Le Estaba Diciendo De la Misma Manera Que A Nosotros Es Momento De Levantarnos Es Momento De Caminar Es Momento De Seguir Adelante Como Iglesia De El Es Momento Que En Este Lugar Donde Nos Ubicó Hace 50 Años Y Cuando Digo 50 Años Es La Experiencia Que Tuvimos Desde Los Comienzos Cuando Se Volvió A Retomar La Iglesia Baptista Betel En Río Grande Dios Nos Levantó Con Un Propósito Dios Nos Dio A Nos Dio Una Agenda Dios Nos Dio A Nos Dio Unos Llamados Dios Nos Enseñó Y Comimos De Su Mano Hemos Experimentado Y Hemos Visto Todos Milagros De Dios Hemos Visto Portentos De Dios Hemos Visto Gente Aquí Curada De Cáncer De Enfermedades Terminares Gente Que Sus Hijos Pudieran Estar Muertos Y Tienen Vida Familias Que Pudieron Haber Perdido Todo Dios Se Lo Dio Completamente Y El Doble Porque Ese es El Dios Que Llamó Este Pueblo No Porque Éramos Mejores Sino Porque Obedecíamos Cuando Él Nos Mandaba Nosotros Íbamos Y En Este Día Dios Quiere Decirle A Esta Iglesia Es Momento De Levantarnos El Dios Del Cielo Sigue Siendo El Dueño De Esta Casa Sigue Siendo El Que Dirige Nuestras Vidas Y Sigue Siendo El Que Ordena Los Tiempos Aunque Nuestros Ojos No Vean Esto Josué Estaba En Este Momento Dentro Delante De Un Gran Reto Y Yo Sé Que Muy Humanamente Tenía Que Estar Preocupado De La Misma Manera Que Esta Casa Debe Estar Preocupada Pero Esta Casa Tiene Que Entender Que El Dios Que Dueño Si Nos Dice Que Nos Levantemos Es Porque Estará Con Nosotros Él Es El Que Nos Va A Dar La Dirección Él Es El Que Nos Va A Sostener Él Es El Que Nos Va Guiar Porque El Fin De Todo Esto No Es Gloria De Hombre Es Gloria Del Dios Del Cielo Extensión Del Reino Y Que Mucha Gente Pueda Llegar A Las Mansiones Celestiales Ese Es El Fin Nuestro Como Iglesia Por Lo Tanto Si Si Dios Te Llamó Escúchalo Bien Si Dios Te Llamó Donde Te Llamó Dentro De Esta Casa Él No Dejará Que Tú Seas Burlado Lo Entendiste Él No Permitirá Que Tú Seas Burlado Quizás Te has Sentido Últimamente Triste Deprimido Por Por Las Dificultades Que Han Venido A Tu Vida Es Un Momento Donde Estamos Viviendo Tantas Cosas Iglesia Que Nos Estamos Cansando Estamos Sin Fuerzas Nuestra Fe Está Siendo Abocada Pero El Dios Del Cielo Te Dice En Esta Mañana Levántate Y Resplandece Levántate Y Resplandece Porque Yo Estoy Levántate Y Resplandece Porque Yo Soy El Dios De Tus Padres Levántate Y Resplandece Porque Yo Soy El Mismo Dios Que Abrí Aquel Mar Y Pasaron En Seco Hoy También Lo Abro Delante De Ti Para Que Pases En Seco Hoy Te Las Fuerzas Que Provienen De El Iglesia Por Eso Isaías 40 31 Te Dice Pero Los Que Esperan En Jehová Tendrán Nuevas Fuerzas Se Levantarán Como Las Águilas Correrán Y No Se Cansarán Caminarán Y No Se Fatigarán Cuántos Creen En Esa Promesa Cuánto Necesita Mire Dele Ahí Un Bátale Las Manos Al Señor En Este Momento El Pueblo Que Anda Con Dios Tiene Que Andar En Fe No Importando Lo Que No Veamos Es Como La Experiencia Cuando Tú Te Montas En Un Avión Tú Te Montas En El Avión A Unos No Le Pasa Nada A Otros Se Tienen Que Tomar Un Pote De Benadril Como Unos Que Yo Conozco Pero Nos Montamos Porque Hay Una Necesidad Nos Montamos Porque O Tenemos La Necesidad De Ir A Coger Unas Vacaciones O Tenemos La Necesidad De Ir A Una Emergencia O Tenemos La Necesidad De Responder A Un Llamado Del Trabajo Pero Por Algún Razón Nos Montamos Lo Que Tú No Sabes Si En Ese Momento Que Tú Te Montaste Ese Avión Donde Tú Vas Se Va A Encontrar En Medio De Una Tormenta Pero Lo Que Yo Quiero Que Tú Sepas Que Cuando El Piloto Ve Esa Tormenta Él No Se Hace El Superhéroe Y Se Mete Por Medio De La Tormenta Por Sus Conocimientos Él Sobrevuela Por Encima De Esa Tormenta Para Llevarte A Ti A Puerto Seguro Eso Es Lo Que Dios Quiere Que Tú Entiendas En Este Momento En Medio De La Crisis Que Tú Estés En Medio De La Situación Que Tú Estés En Medio Del Diagnóstico Que Te Han Dado En Medio De La Situación Económica Que Tenga En Medio De Lo Que Tú Estés Pasando Dios Quiere Que Sepa Que Si Estás En Su Avión Él Va Sobrevolar Toda Adversidad Para Llevarte A Puerto Seguro Iglesia Por Eso Te Dice Iglesia Levántate En Este Día Y Resplandece Hay Dos Caminos Los Que Puedes Escoger O Te Levantas O Te Dejas Caer Es Decisión Tuya Pero Dios Te dio La Capacidad Para Que Puedas Tomar La Mejor Decisión Levantarse Es Una Acción Tú Decides Por Encima De Lo Que Yo Esté Pasando En Este Momento Yo Me Levanto Pero No Me Levanto Por Mis Fuerzas Porque Me Duele Todo No Me Levanto Porque Yo Puedo Me Levanto Porque Tú Vas Conmigo Me Levanto Porque Tú Lo Has Prometido Pero Si Deseas Caer Esa 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 Decisión Pero Sabes Que Si Hoy Tú Dices Que Eres Hijo De Dios Entiende Esto Iglesia Es Obligatorio Que Un Hijo De Dios Por Orden De Hoy Te Dice En Isaías Levántate Y Resplandece Me Estás Escuchando Es Momento Que Te Levantes Lo Segundo Que Dios Quiere Que Te Grabes En Este Día Que Te Manda Que Hagas Resplandece Yo No sé Si es Por La Pandemia Que Pasó Y Que Sigue Porque Ahora Salió Otra Sepa Pero Yo Como Que He Visto Un Lucimiento Con Esto De La Navidad Este Año Que Es Una Cosa Bárbara Decoraciones Bombillas Hay Luces Por Donde Quiera Pues Yo Quiero Que Tú Sepas Que Hoy El Señor Te Está Diciendo Como Iglesia Te Dice Hoy El Señor Resplandece Iglesia ¿Me Entendiste? Mira Miguelito Resplandece Allí Donde Tú Estes No Importa Lo Que Tú Veas Dios Te Tiene Para Que Resplandezca Nuestra Vida En Cristo Es Semejante A Una Lámpara Iglesia Por Eso Mateo 5 14 Dice Nosotros Somos La Luz Del Mundo Y Como Una Lámpara Que Alumbra En Medio De La Oscuridad Tenemos Que Brillar Ante El Mundo Esta Lámpara Para Que Funcione ¿Sabes Que Necesita? Una Batería Otra Luz Solar Y Otras Aceites Pero Yo Quiero Que La Nuestra Sea De Aceite En Esta Mañana El Aceite Iglesia Es Símbolo Del Espíritu Santo Para Que Nuestra Vida Sea Una Luz Una Lámpara Que Deleite Y Que Muestre Luz Necesitamos La Presencia De Su Espíritu En Nosotros Para Que La Luz De Cristo Alumbre Nuestra Vida ¿Sabes Por qué? Porque Tú No Alumbras Por Luz Propia Puede Ser Que Tú Hagas Una Cosita Y Otra Y La Gente Ay Mira Cómo Brilla Pero A Los Dos Días Metiste La Pata Y El Brillito Se Te Fue Porque Te Tiran Enseguida Encima Como Una Corcha Eso No Sirve Eso Es Una Plasta Se Olvidó Lo Que Tú Intentaste Hacer Por Luz Propia Pero Cuando Tú Alumbras Con La Luz De Cristo Esa Luz Que Está Dentro De Nosotros Esa Luz Que Se Refleja Porque Cristo Está Dentro De Nosotros Y Sale De Nosotros Esa Luz Aunque El Diablo Quiera Utilizar A Quien Sea Para Oscurecer Y Opacar La Luz De Cristo En Ti Yo Quiero Que Tú Sepas Que No Lo Va A Poder Hacer Lo Intentará Si Tú Se Lo Permites Pero No Lo Podrá Hacer Por Eso Necesitamos La Llenura De Su Espíritu Santo Iglesia Por Eso Necesitamos Llenarnos De Esa Unción De Esa Llenura De Él De Ese Espíritu Que Cada Día Este Con Nosotros Para Que Podamos Alumbrar Es Por Eso Que A Través De Esta Palabra De Hoy Dios Quiere Animarte Iglesia Bautista A Veter A Que Te Levantes A Que Tomes Acción Y A Que Arregles Tu Lámpara Hay Mucha Lámpara Que Tiene Filtraciones Y No Se Han Dado Cuenta Y El Aceite Se Le Está Perdiendo Y En La Medida Que El Aceite Se Pierda Por Causa Nuestra Nuestro Brillo Va A Menguar Iglesia Por Eso El Dios Del Cielo Te Dice Arregla Tus Cuentas Con Él Para Que Tu Lámpara Hoy Pueda Brillar Examínate En Todas Las Áreas De Tu Vida Y Ve Lo Que Necesitas Para Que Tu Lámpara Esté Llena Del Aceite Como Lo Hicieron Aquellas Vírgenes Mateo 27 25 7 Dice Entonces Todos Aquellas Vírgenes Se Levantaron Y Arreglaron Sus Lámparas Ustedes Hoy Quieren Arreglar Sus Lámparas Ustedes Hoy Están Dispuestos A Ese Dios Que Los Está Invitando A Que Sean Lumbreras En Este Momento De Crisis De Nuestro País Están Dispuestos A Tomar Decisión Como Dios Quiere Y Como Dice Su Palabra Sabes Lo Que Rompe Tu Lámpara El Pecado Las Malas Decisiones El No Contar Con El Señor Iglesia Es Momento De Que Hoy Nos Nos Agarremos De Ese Dios Del Cielo Y Y Hoy Nos Podamos Ser El Pueblo Que Dios Nos Llamó Para Ser Lumbreras Eso mismo Tenemos Que Hacer Para Que Resplandezca La Luz De Cristo En Nuestras Vidas Aún En Medio De Las Tinieblas De Este Mundo Sea Visto El Resplandor De La Gloria De Dios En Nosotros Por Eso Necesitamos Que Nuestras Lámparas Que Es Nuestra Vida En Cristo Nuestra Vida Espiritual Esté Arreglada Y Preparada En Este Momento Dios No Te Llamó Iglesia A Ser Del Montón Eres Hijo E Hija De Dios Y Así Comenzarás A Sobresalir Tanto En Tu Trabajo En Tus Estudios En Tu Familia Y Aún En Tu Vecindario Daniel Sobresalió En Sabiduría Lo Mismo Que Los Otros Tres Hombres Que La Acompañaban José Sobresalió Y Resplandeció En Una Nación Oscura E Idólatra Refrejar Gran Alegría O Satisfacción Pero Pero Esto Sucede Cuando Das Paso De Levantarte En Confianza En Dios Iglesia Comienza A Resplandecer Te Dice Él En Esta Mañana Comienza A Sobresalir Por Encima De Los Demás Comienza A Sentir Una Satisfacción De Alegría Que Nadie Pueda Darte Por Eso Te Dice Iglesia Bautista Betere Señor En Esta Mañana Levántate Y Resplandece Iglesia Ha Llegado Tu Tiempo El Tiempo De Dios Para Tu Vida Para Tu Libertad Para Tu Salud Para Tu Salvación Para Que Salgas Del Anonimato Para Que Comiences A Ser Luz Resplandece En Medio De Tu Oscuridad ¿Cuántos Aquí Están Cansados Y No Estoy Hablando Cansado Porque Trabajaron Algo ¿Cuánto Hoy Se Sienten Espiritualmente Que Sus Fuerzas Están Menguando Pues Para Ustedes Es Esto Esto Es Para Ustedes Porque Dios Los Ama El Que No Levantó La Mano Yo Sé Que Es Porque No Quiere Que Lo Vean Pero Todos Estamos Pasando Momentos Duros Bien Duros Iglesia Esta Iglesia Está Pasando Uno De Los Momentos Más Duros Nuestra Fe Está Siendo Probada Iglesia Si Nosotros No Nos Damos Cuenta Que Ya No Es Momento De Estar Mirando Lo Que No Tenemos Que Mirar Y Si Nos Nos Damos Cuenta Que Es Momento De Levantar Nuestras Cabezas Y En Acción De Gracias Poder Le Decir Al Señor Por Encima De La Crisis Que Estoy Viviendo Sea Cual Sea Tu Crisis Yo Estoy Levantado En Fe Porque Mi Redentor Vive Yo Estoy Levantado En Fe Porque Mi Milagro Viene Yo Estoy Levantado En Fe Porque Aunque El Mundo Diga Que Yo No Sirvo Hoy Tú Me Dices Que Sirvo Y Me Das Una Orden De Que Me Levante Y Resplandezca Allí Donde Estoy Ustedes Saben Cómo Están Siendo Atacados Nuestros Obreros Y Misioneros De Esta Casa Miren Miren El Cáncer Se Ha Levantado Como Un Demonio Sobre Ellos Pero Así Ha Sido La Gloria De Dios Sobre Ellos Así Ha Sido La Victoria De Dios Sobre Ellos Usted Sabe Cómo Nuestros Ministros Los Que Descastaron Sus Fuerzas Aquí Han Sido Azotados En Diferentes Áreas Pero Así Siguen Aunque Sea Con Las Uñas De Los Pies Se Arrastran Y Llegan A Este Lugar Donde Nos Enseñaron A Nosotros Que Aquí Es Donde Tenemos Que Estar Que Esta Es La Casa Del Señor Que Su Palabra Dice Que Nos Congreguemos Que Su Palabra Dice Que Es Lugar Del Remanso Que Es El Lugar Donde Él Nos Ubicó Donde Él Nos Alimenta Para Que Podamos Salir Y Decirle A Otro Que Jesucristo Es El Salvador Levántate Y Resplandece Iglesia Porque Esta Casa No Es Obra De Hombre Esta Casa Es Obra De Dios Y Lo Que Ha Ocurrido Aquí Por Años Ha Sido Pura Gloria De Dios Y Tú Tienes Que Sentirte Privilegiado Que Dios Te Ubicó En Esta Casa Y Como Todas Las Familias Tienen Sus Cosas Buenas Y Sus Cosas Malas Aquí Tampoco Faltan Pero El Señor Te Dice Que En Medio De Este Lugar Donde Te Ubicó Hoy Te Dice Levántate Y Resplandece ¿Cuánto Están Dispuestos A Levantarse Y Resplandecer En Esta Casa Por eso Juan Te Dice La Luz En Las Tinieblas Resplandece Y Las Tinieblas No Prevalecieron Contra Ella En La Consecuencia De Dar Paso A Levantarte Por Eso Comienza Y Levántate Y Resplandece Por Encima De Cualquier Oscuridad Que Te Rodee Comienza A Vencer Ante Lo Que Se A Vecina Dios Te Llamó No Para Que Murieras En El Desierto Dios Te Llamó A Resplandecer Y A Levantarte A Resplandecer Con Cristo Como Capitán De Nuestras Vidas Lo Tercero Que El Señor Quiere Que Tú Te Lleves En Este Día Es Ha Venido Tu Luz Que Hermoso Hermanos Ha Venido Tu Luz En Otras Palabras Llegó Jesús Iglesia Jesús Está Vivo Nuestro Salvador Está Vivo Por Eso Juan 8 12 Te Dice Otra Vez Jesús Le Habló Diciendo Yo Soy La Luz Del Mundo Y El Que Me Siga No Andará En Tinieblas Sino Que Tendrá Luz En La Vida En Otras Palabras Vas A Ser Lumbrera Porque Cristo Está En Ti ¿Cuánto Tienen A Cristo En Su Corazón En Este Momento Dale Gracias Al Señor Porque Está En Ti Dale Gracias A Dios Porque Te Miró Dale Gracias A Dios Porque Te Salvó Gracias A Dios Porque Te Perdonó Tus Pecados Dale Gracias A Dios Porque Por Encima De Que Él Sabe Que Vas A Meter La Patas Él Sigue Estando Contigo Todos Los Días De Tu Vida Dale Gracias A Dios Porque Te Ha Dado Vida Para Que Hoy Puedas Llegar A Su Casa Dale Gracias A Dios Porque Tienes Vida Para Trabajar Para Estudiar Para Estar Con Tus Hijo Con Tus Esposos Con Tu Familia Con Tu Comunidad Con Tu Iglesia Ha Venido Tu Luz Recibimos La Luz De Dios Porque Ha Venido Su Luz A Nosotros Y Después De Tener Un Servicio Cumplido Te Dice Levántate Y Resplandece Tú No Puedes Resplandecer Hasta Que No Haya Venido La Luz A Ti Pero Otra Vez Ha Venido Y Te Dice Levántate Y Resplandece Iglesia La Oscuridad Es Para Que Te Acueste La Luz Para Que Te Levante La Oscuridad Es Para Penumbria Y Sueño La Luz Es Para Que Brille Y Camine Cuando Ha Venido La Luz Debes Responder Levántate Y Resplandece Ahora Esa Luz La Dios Te Tiene Como Lumbrera Te Tiene Como Lumbrera Delante De Los Hombres Delante Del Mundo Para Que Puedas Glorificar A Dios Para Que Ellos Puedan Creer En Dios Para Que Ellos Puedan Ser Iluminados Para Que Ellos Puedan Conocer Quien Es Dios Y Cuál Es La Voluntad De Dios Para Con Ellos Por Eso Dios Hoy Te Da Una Orden Iglesia Bautista Veter Levántate Y Resplandece Fuimos Llamados A Ser Luz Fuimos Llamados Para Resplandecer Jamás Podrás En Tu Propia Fuerza Sino Con El Poder Del Espíritu Santo De Dios Y Lo Último Que Te Digo En Esta Mañana Lo Cuarto La Gloria De Jehová Ha Nacido Sobre Ti Lo Escuchaste La Gloria De Jehová Ha Nacido Sobre Ti La Palabra Gloria En Hebreo Parece Como Chequina Significa Además De Dar Gloria O Presencia Es Esplandor De Dios Derivado Del Verbo Hebreo Que Significa Moral O Residir Por Lo Que También Gloria Se Puede Identificar Como La Morada De Dios En Ti Cuantos De Ustedes Tienen Gloria De Dios En Su Vida Todos Lo Tenemos Que Tener Todo Aquel Que Ha Confesado Al Señor Jesucristo Como Señor Y Salvador Su Gloria Viene A Morar En Nosotros Su Chequina Viene A Nosotros Por Lo Tanto Levántate Y Resplandece La Gloria De Jehová Ha Nacido Sobre Ti Esta No Es Una Luz Terrenal Iglesia Esta No Es La Bombillita Que Tú Le Pones Al Palo Que Prende Y Apaga No 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 Esta Esta La La Luz De Cristo Que Viene Y Mora En Ti Y Esa Luz Hace Que Tú Brille Y Por Eso José Cuando Está Guiando La Guaguita De La Ama El Va Con Su Guaguita Viene Esta Viejita Y Le Dice Ay Es Que Tú Eres Tan Lindo Ay Es Que Tú Estas Bonito Ella No Le Está Hablando De Una Belleza Física Ella Lo Que Está Viendo Es Algo Que No Ven Otros Eso Es La Gloria De Dios Eso Es Presencia De Dios Eso Es Bondad De Dios Eso Es Misericordia De Dios Eso Empatía De Dios Cuando Tú Tienes Eso Eres Una Persona Que Destila Gloria De Dios Y Tienes El Favor Y La Fuerza De Dios Para Que Le Puedan Decir A Otro En Medio De Su Crisis Levántate Y Resplandece ¿Cuánto Lo Pueden Decir Ahora Dígalo Levántate Y Resplandece Por Eso Sé Fiel El Camino De La Fe No Es Para Llegar Hasta Donde Nos Den Las Fuerzas Es Hasta Donde El Señor Vaya Con Nosotros Hasta Que Lleguemos A Ante Er Un Día Cuando Nos Mande A Buscar Tú Puedes Tú Puedes Con Su Ayuda Lleguer A Ser Hijo De Dios Inrepensible En En El Cual Nadie Encuentra Algo Malo Que Decir Te Van A Encontrar Con Una Conducta Intachable Y Sin Mancha Y Aún En Medio De Una Generación Maligna Y Perversa Aún En Medio De La Oscuridad Más Densa Nosotros Podemos Prillar Y Lograr Ser Lumbreras En Este Mundo Por Eso Proverbios 4 18 Te Dice Que Nuestra Luz Sea Como La Luz De La Aurora Que Va En Aumento Y En Aumento Hasta Que El Día Es Perfecto Y Esa Luz La Da Cristo De Esto Es Lo Que Nos Habla Por Eso Dios Quiere Que En Esta Mañana Iglesia Bautista Betel Te 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 Pregunte Cómo Está Tu Lámpara De Aceite Cómo Está De Llena Tu Vasija En Otras Palabras Tu Vida Está Llena De La Presencia Del Espíritu De Dios Por Eso Mateo 17 2 Dice Esta Es Como La Luz De Jehová En La Transfiguración Cuando Su Rostro Brillaba Como El Sol Y Sus Rostros Se Volvieron Tan Blancos Como La Luz El Sol Sabe Cuando Debe Salir Y Resplandecer Iglesia En La Creación Ya Que Dios Le Dio Instrucciones Para Si Dejó Órdenes Establecidas La Luna Sabe Cuando Debe Alumbrar Pero Los Hijos De Dios También Tenemos Instrucciones Dadas Por El Dios Del Cielo Y Te Dice En Esta Mañana Iglesia Bautista Betel Levántate Y Resplandece Porque Ha Llegado Tu Luz Y Tu Luz Se Llama Jesús De Nazaret Dios Los Bendiga Luz De Damos gracias al Señor en este día por su palabra porque su palabra ha sido clara para cada uno de nosotros en el día de hoy hay un llamado a que nos levantemos y a que brillemos porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos brillar para su gloria y en esta hora queremos hacer una invitación si usted todavía no puede brillar porque no tiene esa fuente de luz esa fuente de energía que es la única fuente de luz genuina, verdadera y eterna que se llama Jesucristo hoy le invitamos a que abra su corazón hoy le invitamos a que tome decisión por Jesús para que usted se pueda levantar porque el único que nos puede levantar el único que fue enviado por Dios para levantarnos para darnos vida y para que podamos seguir hacia adelante se llama Jesucristo la luz verdadera aquel que le da sentido a la vida aquel que fue enviado por Dios para que resplandeciera y para dar luz y vida eterna se llama Jesús y está para ti y para los tuyos en esta hora si hay alguien en medio nuestro o de los que está conectado con nosotros a través de las plataformas digitales que hoy quiera darle lugar a su vida a que esa luz hermosa que se llama Jesucristo entre a su corazón y darle una oportunidad a su vida a que resplandezca y a que se levante de medio de las tinieblas le invitamos a que nos lo deje saber si está aquí con nosotros póngase de pie háganos la señal de que hoy usted quiere resplandecer darle una oportunidad a su vida a su alma de que Jesús entre a su corazón de que la luz verdadera que fue enviada por Dios para darle vida a este mundo entre a su vida y dé vida a su alma dé vida a todo su ser la vida eterna la vida verdadera que solamente se encuentra en Jesús para que usted también pueda levantarse en este día para vida y vida en abundancia no es religión no es una filosofía es vida la luz que se hizo hombre se llama Jesús el amor de Dios que celebramos que vino a ofrendarse por amor para que tú y yo pudiéramos ser salvos habrá alguien que hoy quiera entregarle su corazón a Jesús que quiera decirle Señor entra a mi vida transforma mi vida cambia mi mente cambia mi corazón no entiendo no sé pero quiero es cuestión de decidir si usted quiere hoy le invitamos en el nombre del Señor a que decida hoy a que su vida cambie a que su vida tome un nuevo rumbo a salir de las tinieblas a la luz gloriosa del Evangelio con tan solo decirle Señor aquí está mi vida aquí está mi alma aquí está mi corazón aquí estoy yo tal como soy tal como estoy yo me rindo a ti y entrego todo lo que soy lo entrego a ti en esta hora habrá alguien en medio nuestro que hoy quiera tomar esa decisión de errarle una oportunidad a su alma para que resplandezca para que cobre vida y que su nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios habrá alguien hoy que quiera tomar esa decisión o que le conoció y se apartó o que no está seguro de su salvación de su relación con Dios y quiere hoy tornarse al Señor nosotros como dice la palabra como si Dios rogase por medio de nosotros reconcíliese hoy con Dios y vuelva a un encuentro con Dios amén si hay alguien hoy es el momento hermoso para que usted se torne a un encuentro con Dios llámenos escríbanos comuníquese con nosotros porque hoy es día de levantarse y salir de las tinieblas y venir a la luz gloriosa del Evangelio de Jesucristo bien si no hay nadie hay otro llamado para el pueblo del Señor en esta hora para aquellos que hemos conocido a Jesucristo y que estamos caminando con el Señor a nosotros el Señor nos ha hecho un llamado en este día por su palabra porque para ellos y para nosotros fue el llamado en el día de hoy el Señor nos ha dicho iglesia levántate y no es la primera vez que nos lo está diciendo nos lo ha venido diciendo iglesia levántate y resplandece porque la gloria de Dios ha venido sobre nosotros para que brillemos en esta hora y queremos hacer una invitación cuántos de los que hemos conocido al Señor estamos dispuestos a decirle Señor por encima de las circunstancias por encima de las batallas por encima de lo que me estoy sintiendo por encima de lo que estoy viendo yo estoy dispuesto a decirle Señor yo me voy a levantar con tus fuerzas me voy a levantar con tu poder y voy a permitir que tú llenes mi vida con el fuego tuyo con la gloria tuya con el aceite tuyo yo estoy dispuesto a limpiarme y a dejar que tú me limpies y me llenes con el fuego de la gloria tuya para que tu luz brille en esta hora en esta casa si usted está dispuesto a hacer eso póngase de pie ahí donde está porque para esta hora el Señor nos está llamando ese fue el llamado que el Señor le hizo a esta casa en el día de hoy a cada uno de nosotros mire esto no es juego es un llamado serio Dios nos está llamando y Él sabe lo que está diciendo nos está diciendo iglesia levántate el tiempo de estar sentado se acabó el tiempo de estar pensando en las cosas del pasado se acabó estás aquí hoy estás dispuesto a meter mano estás dispuesto a seguir adelante pues es hora de resplandecer porque la gloria de Jehová está sobre ti en esta hora es hora de reparar lo que está herido es hora de reparar por donde se nos esté yendo el aceite y decirle Señor lléname sigue llenándome de tu gloria porque vamos a seguir hacia adelante de resplandecer en esta hora amén pues vamos a pedírselo al Señor en esta hora levante usted su mano o arrodíllese o vaya adelante del Señor vamos a enmendar lo que haya que enmendar vamos a reparar lo que haya que reparar pero vamos a decirle Señor yo me comprometo contigo a levantarme a resplandecer porque tu gloria queremos que brille una vez más sobre esta casa queremos que brille sobre mi vida y queremos que brille sobre Puerto Rico queremos que brille sobre el mundo entero porque tu gloria es la que va a transformar el mundo y para eso yo me estoy comprometiendo contigo en esta hora si ese es su compromiso vamos a pedírselo y vamos a decírselo al Señor Padre bueno en el nombre de Jesús en esta hora mira cada una de estas vidas Señor cada uno de estos hijos tuyos que hemos escuchado tu palabra y la hemos recibido la hemos tomado como nuestra hemos escuchado el llamado que tú nos has hecho para levantarnos nos hemos comprometido contigo a levantarnos nos hemos puesto de pie Señor y te estamos diciendo Señor que contigo nos vamos a levantar y nos levantamos en esta hora y estamos comprometiéndonos a levantar a nuestros hermanos a darles la mano para que este pueblo se levante una vez más y nos vamos a levantar contigo y estamos dispuestos a resplandecer a resplandecer con tu gloria a resplandecer con tu luz a resplandecer con el poder de tu palabra con tu presencia te pedimos que nos llenes con el fuego tuyo que nos llenes con tu presencia que nos llenes con la gloria tuya porque queremos que inundes lo profundo de nuestra mente que inundes nuestros corazones que tú nos limpies de todo pecado que tú nos limpies de toda iniquidad que tú limpies nuestras almas nuestro espíritu nuestros cuerpos todo nuestro ser inunda esta casa con tu gloria inunda este pueblo Señor amado con el fuego de tu espíritu santo mira cada vida Señor amado y echa fuera lo que no es tuyo sana Señor amado por aquello donde se nos esté escapando la gloria tuya y ayúdanos a ser de los que reparan y no de los que rompen ayúdanos a ser de los que levantamos y no de los que destruimos ayúdanos porque queremos restaurar y no queremos destruir queremos brillar para tu gloria queremos que la gloria tuya brille desde este lugar y queremos resplandecer para que tu nombre sea exaltado que tu pueblo sea edificado que esta isla sea bendecida y que la gloria tuya corra desde este lugar Señor amado y que tu nombre sea engrandecido úsanos como instrumentos útiles en tus manos para llevar gloria tuya para llevar esperanza para llevar gozo para llevar consuelo para llevar salvación para llevar milagros para llevar portentos para llevar el poder del evangelio tuyo dondequiera que estemos Señor amado aquí estamos Señor dispuestos a levantarnos y a resplandecer porque tu gloria ha venido Señor y te decimos úsanos para gloria tuya porque te amamos y queremos brillar para ti en el nombre de Jesús Amén y Amén si Señor si Señor Aleluya procuremos que sea la gloria del Señor la que brille a través de cada uno de nosotros y queremos recordarles el domingo 12 de diciembre vamos a tener nuestro culto anual de Navidad así es que les invitamos a que se prepare y a que nos acompañe así es que queremos tener una fiesta hermosa prepárese y les invitamos a que esté con nosotros así es que Dios les bendiga mucho 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 y seguimos adelante en el nombre del Señor vamos con gozo y con alegría en esta hora vamos con las manos